Con los padres de familia, que en alguna oportunidad hablamos, yo sé que el colegio es de todos, de hecho tengo gratos recuerdos de nuestra institución, hicimos unos compromisos profe Liliana con el nombre de toda la asociación y hoy pues queremos compartir esos compromisos hechos una realidad. Señor Rector, el convenio ya está listo para su firma, para que posteriormente la institución contrate a la instructor o instructora para que los niños independiente de vacaciones o diciembre vayan de largo para que se perfeccionen como deben estar. Son 8 meses, Guillermo, 8 meses que se garantizan a cierre de diciembre para que el instructor esté permanentemente con nuestra banda y poder que ellos participen en cada una de las actividades escolares y sociales que se requieren. Y el televisorcito, no es este, profe, es este. Ustedes me dijeron un televisor, es para un bono igual, solidario, que requieren para unos recursos que también tienen unos proyectos importantes para nuestros niños. Acá está el televisor para que se inicie la venta de estos bonos igualmente solidarios para cofinanciar unos proyectos muy importantes que ustedes tienen para los hijos de este municipio. Creo que eso es lo que tenemos por ahora con el Colegio y los padres de familia y con el Consejo Municipal, Presidente Miguel. Acá están los dos compromisos, dos tablets para que tengan al 100% los honorables concejales toda la conexión a Internet y con un sonido de última tecnología que han contratado para instalar e inaugurar el próximo viernes en las sesiones ordinarias de mayo. Estos suministros, estas dotaciones, vuelvo, reitero, lo hacemos con gran afecto hacia las instituciones. Igual la requieren para poder fortalecerse en cada una de sus actividades y no serán los últimos compromisos, profe. Hicimos mucho más, estaremos pendientes, desde luego, en el alcance de los recursos como administración municipal o de la buena voluntad de los amigos, porque no todo esto fue financiado con recursos del municipio. Esperamos de que aprovechen al máximo, esperamos que hoy mismo, padre, destapemos unos bonitos para aprovechar el público y de verdad que lo hacemos para el beneficio de cada comodidad que tanto requiere el apoyo de instituciones y de todos nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia. Un saludo cordial fraterno para el señor alcalde y para todos ustedes. La alegría de estar por acá en esta tierra. Yo les decía antes de venir a Juárez una nota que les envié, que salía de la Catedral de San Miguel, en la primera parroquia de la diócesis, y que iba a otra que podía ser igual o mejor si los de Juárez y Barichara querían. Quienes saben, no es de Juárez y Barichara, pero es de Juárez. Entonces, esa es la esperanza de que se pueda ser luchador por ese pueblo. Quiero referirme a un encuentro que tuve con el señor alcalde, generosamente fue a Juárez, charlamos un rato muy amablemente con él, y en esa ocasión dos cosas que me llamaron mucho la atención. Este año la alcaldía de Barichara, digo, va a estar primero que todo igual. Y porque él reconoció, si yo hacerle reclamos, porque no es ese el estilo, y reconoció que posiblemente se había quedado un poquito atrás la atención a Juárez. Entonces, esa es la gran esperanza, es el año de Juárez. En la revista de este año van a salir como cuántas páginas de Juárez. Media revista. Media revista. Muy bien. Gracias. Luego, lo otro es que ese día me dijo que allá hay un pedazo de templo que estaba en Ruinas, y a mí me da mucha vergüenza, propiamente no es con monumentos nacionales, yo no tengo mucha fe a monumentos nacionales, con todo el respeto que eso tiene, pero vergüenza con el pueblo, vergüenza con los antepasados. Semejante tradición de tantos años, y que nosotros no seamos capaces de hacer un pecho más o menos como este. Entonces, con permiso del Padre Terreno, yo empecé a hacer eso, se terminó este sábado pasado, está listo, espero que haya quedado bien, y nos queda pendiente seguir remodelando el interior de este templo, para que no se deteriore, hacer unas conducciones de agua necesarias. Hay mucha cosa que hacer, y con buena voluntad, y con estos apoyos que hemos recibido. De verdad, pues, quería decirles muchas gracias, de verdad, y como dijo el señor alcalde, pues, podemos dejar todos los ponos aquí, ¿no? No haya falta. Yo ya vayamos a unos para mostrarles ya. Sí, entonces, muy bien, reiterados agradecimientos por la invitación y por el obsequio que se cumple Paraguay. Yo creo, debo y quiero dejar un registro. Bueno, desde hace 11 años, hay un acuerdo municipal, bueno, en caso de que se le entrega una partida anual a la biblioteca pública, y lo paga. Pasaron 11 años y no se decidió un solo obsequio para la biblioteca. Entonces, esta registra que dejó acá, públicamente, es la primera vez en todos estos años que la administración municipal cumple con el mandato del acuerdo del consejo realizado en la época de nuestro amigo Bernardo Peñalosa y del consejero de Unidas Cadena. Por otro lado, agradecerle el esfuerzo grande, porque yo sé que es un esfuerzo porque recursos de cultura son muy escasos, y eso significa tener que estar y marcar en muchas partes para conseguir el recurso. El hecho de que tengamos garantía de una, de un instructor, instructora de banda, eso es todo un testimonio de, primero, una expresión cultural de un pueblo, porque la música es una gran expresión cultural. Y lo otro es poder presentar con más tenacias a la niñez y la juventud posibilidades de uso del tiempo libre. De tal suerte, alcalde, que estoy muy reconocido y agradecido por su gestión, muy amable. Estamos entregando la sala Vive Digital, señor rector y padres de familia y asociación. Estamos en espera, están conectando, son 35 equipos conectados todos, de última tecnología, una sala de conferencias y demás, que va a ser para el servicio de nuestra comunidad estudiantil y de quien la requiere. Estamos en espera que nos entregue oficialmente el Ministerio, esta sala Vive Digital, es una sala de las más dotadas, de las que el Ministerio Tipología 1 es la más completa. Y se está llevando a cabo su instalación en el Salón Múltiple Luis Silva Mariscal. En su momento iremos a hacerlo pertinente con las instituciones educativas, porque, pues desde luego, prioridad para nuestros estudiantes que puedan tener 35 equipos, todos conectados, desde luego con una persona responsable, para que le den el manejo que se requiere. Y algo importante, que por eso lo quise traer acá, señor rector y comunidad presente, es este compromiso que el señor rector no me deja mentir, en la entrega oficial de la Escuela Santa Bárbara, con el señor gobernador, hicimos un compromiso, y de hecho muy serio, porque ya está firmado el contrato de obra pública 1479, y es el que obedece a poder tener totalmente terminado, como lo requiere Barichara en nuestra comunidad estudiantil, el auditorio en la sede 2 de la Quileo Parra. Serán 1.450 millones de pesos los que va a invertir la gobernación, para en un tiempo de 5 meses, el poder estar entregando, si Dios quiere, este importantísimo y necesario auditorio. Acá está el contrato de obra, próximamente, seguramente la semana entrante ya han inisto, a la culminación de las obras, y estamos en lo que nos corresponde, en lo pertinente, actualizando las licencias de construcción y demás, para que el señor contratista pueda iniciar sus labores, el malo menos Eduardo Vesga Moreno. Entonces, una gran noticia, es un auditorio que Barichara requiere, el compromiso es que nosotros lo dotaremos con silletería, hay que cumplirlo, vamos a ver cómo, así nos toca traer otra moto, pero hay que hacerlo porque la silletería no está incluida en este contrato. Espero que el poder cumplir, que lo vamos a cumplir, y el poder entregarlo aproximadamente en septiembre, octubre, según lo plana el contrato de obra pública, para el servicio de esta, toda nuestra comunidad. Efectivamente, cuando nosotros vinimos a hablar con el señor alcalde, adquirimos tres compromisos específicos en los que él nos dijo, nos puedo apoyar en esto. Uno fue el televisor, que bueno, a nosotros fue la sensación, porque nos daba un espaldarazo para poder seguir trabajando con las familias, en una contribución que cada familia está haciendo. Entonces, finalmente la comunidad también está viendo que ese es el televisor, que estamos rifando, entonces muchísimas gracias porque nos respalda a nosotros en lo que le estamos diciendo también a las familias, que para nosotros es muy importante. El otro punto es el instructor. Nosotros habíamos dicho, bueno, tenemos que juntar la plata, tenemos que mirar cómo hacemos, pero el proyecto Bandera es nuestro como asociación de padres de familia, somos siete los de la Junta, hay dos mamás que están comprometidas con nosotros, eso nos hacen nueve, pero somos 55 delegados con los que todos hemos estado todo el tiempo comunicándonos, y bueno, los padres en general. La banda fue nuestro proyecto Bandera, de manera que empezamos a tratar de conseguir muchos recursos para ellos, nosotros nos hemos movido muchísimo, lo que decía el señor alcalde también me uno a ello, es preguntando acá, pidiendo allá, yendo donde uno, donde el otro, y hemos logrado también cosas en ese sentido. Esto es un espaldarazo para nosotros, no solamente por la platica, que es muy importante, pero también es porque la comunidad nos ve unidos, la comunidad ve que somos un grupo de personas trabajando en todo a un mismo objetivo. Creo que más allá del dinero, que es muy importante, estamos garantizándole a la comunidad que somos serios, que estamos realmente con una visión y con un norte definido, entonces eso para nosotros es muy importante, entonces pues ahí, ese es como el proyecto Mayor y muchísimas gracias. Yo quiero resaltar un poquito también el apoyo que Javier nos ha prestado en todo lo que tiene que ver con deportes, en todo lo que tiene que ver con, todo lo que tenemos que venir a hacer a la alcaldía, pues Javier siempre ha estado ahí como pendiente. El tema de deportes no lo mencionamos específicamente, pero quiero hacer mención a ello, en todos los viajes que las niñas han hecho, las niñas de bolívar, que son las que ya están compitiendo a nivel nacional, regional, departamental y nacional, la alcaldía también nos ha facilitado una cosa, la otra, recuerdo el año pasado para hacer rifas y el transporte siempre ha estado disponible, entonces pues agradecerle también por eso, porque no es fácil y solicitarle también de pronto que podamos seguir con ese apoyo al tema de deportes, porque no lo queremos dejar caer. Entonces, en lo que a la asociación se refiere, muchísimas gracias a todos, seguimos en este empeño, en lo que nosotros como asociación de padres de familia podamos colaborarles, estamos prestos, estamos comprometidos con la educación de Marichal, y pues muy alargados de toda esta ceremonia y todo esto, y de que se nos tenga en cuenta como se nos ha tenido en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias, Marichal!